¿Se murió? ¿Qué? ¿La mueve más chupiche? ¿Qué le lía? ¿Qué es eso? ¿La mueve más chupiche? Sí ¿Qué? ¿Qué? Adiós es mi dicha y mi tesoro, te entregaba mi amor en cada beso. No comprendo que sin ti mi vida acaba y que aumentar en mi pecho no es mi amor. Me hacen falta los besos que me daban y me hacen falta el calor de tus amores. No comprendo que sin ti mi vida acaba y que aumentar en mi pecho los rituales. Me hacen falta los besos que me daban y me hacen falta el calor de tus amores. La muerte nos separa y el destino con sus garras nos sirviese. Y bajar a la tumba y siempre amaré.